Y es que así, bien tirado, cualquiera podríamos ser abogada o presidenta o incluso doctora. Pero, sugrano, ¿decía usted que en época de Pepa la Partera existía una doctora ya? Anda, niña, pues es verdad. Gregoria Casas se llamaba. ¡Ay, gracias a Dios, Hipólito, hijo! Que ya pensábamos que te habías despeñado un rico. Es que se me ha ido el santo al cielo, palomita. No me hables, gracia hermosa, que a este paso tu marido no escala ni el monte burgo. ¿Pero de dónde vienes, hijo mío? De camino a mi adiestramiento me crucé con Benjamín, el de la miel, y me he convidado a unas torrijas. Entre el estómago lleno, el vino y la charla, pues me quedé traspuesto hasta ahora. Total, que ni instrucción ni nada. Es que yo necesito un empujoncito. Alguien que me ayude con mis ejercicios y que me motive un entrenador hablando en plata. Sí, pues ¿de dónde vamos a sacar un entrenador nosotros ahora? ¡De aquí mismo! Yo, Hipólito, yo te voy a entrenar. ¿Pero qué sabes tú de entrenamientos, hija? Pues nada, suegra, pero lo único que sé es que no pienso pasarme un día como el de hoy sufriendo por la vida de mi marido. Así que a partir de mañana, Hipólito, yo te voy a entrenar. Y así de paso te vigilo. Ya, 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 pero si tú la entrenas, ¿quién diseñará la bandera? Ah, pues servidora, ¿ah? Ya está todo repartido. Hipólito de alpinista. Gracián entrenadora y yo de diseñadora de banderas. Hoy voy aquí a hablar. ¡Ala!